Respecto a lo que son las capacidades aéreas a las cuales usted hacía antes referencia, no tenemos una decisión tomada, evidentemente, porque eso tiene que hacerse en el ámbito más europeo y de los aliados, pero desde el otro punto de vista, es decir, de la coalición de los tanques Leopard, pues España evidentemente va a estar ahí en apoyo de Ucrania. Y los orígenes y el conflicto empieza con una persona que ha cometido el típico error que se comete a lo largo de la historia, por desgracia, de nuestra humanidad, que es el del imperialismo, el de no reconocer terceros países, el de considerar que te puedes anexionar unilateralmente territorios que no te corresponden.